Hola gente querida de La Docta, bueno, soy Marco Gómez, estoy acá con mis compañeros de ruta queremos agradecerle a la agencia, a La Docta y bueno, por participarnos en este evento que está nucleado para los jóvenes, así que un placer, lo pasamos muy bien Así es, así que bueno, un placer a toda la gente que vino, lo pasamos excelente Por supuesto, saludos a toda la audiencia y próximamente vamos a estar visitando los amigos ahí de La Docta Rai Por supuesto, dale, a todo el equipo de la agencia Córdoba Jóven, un beso grande